Yo Nano, vamos a enseñarles a estos enanos De donde venimos y a donde vamos Para que se agarren todos de las manos Por si intentan venir a tumbarnos Quieren tumbarme sin saber que soy Beso completo en Liricama Champion Quieren bajarme sin la mas mínima noción De lo que es carácter, actitud y ejecución Quieren tumbarme sin saber quien soy De donde vengo y la fuerza con la que voy Quieren bajarme sin la mas mínima noción No saben de esto, de métrica ni de adicción Hablamos de estética, de flow lírica, métrica Porque si hablo de calle, tu calle queda diabética Parecen mas modelos de marca cosmética Y nosotros con este tumbo que viene de genética Se lleno el estadio por la búsqueda de likes Pero el rey de los home runs derrite los mics Ni las gorras ni huera, los lentes, los nikes Los salvan de salir huyendo antes del tercer strike No se escriben y no tienen flow Tienen cinco canciones, cuatro sos de amor Presumen tanto de tanto, but I don't know how Si batalla para completar diez minutos de show No, no me conoces, oh cambia tus poses Chamacos precoces, recenle a sus dioses Apaguen altavoces con su historia fraudulenta Que son pura vestimenta y la gente ya se dio cuenta Quieren tumbarme sin saber que soy Beso completo en Lily Gamma Champion Quieren bajarme sin la mas mínima noción De lo que es carácter, actitud y ejecución Quieren tumbarme sin saber quien soy De donde vengo y la fuerza con la que voy Quieren bajarme sin la mas mínima noción No saben de esto, de métrica ni de adicción Hablan paso a profesionales, llegaron los federales Llegaron los artilleros, biológico-epidemiales Con flashes experimentales a niveles espaciales Somos fuerzas especiales, las promesas nacionales Saludos para mi raza de Tecate y de Nogales Saludos para los que nos escuchan en los penales Traficando instrumentales, letales, punzo verbales El nano y el don aero, los nuevos corresponsales Fales, nuestros versos causan parálisis cerebrales Efectos visuales y desequilibrios hormonales Los tales que alteran sus estados emocionales Los cabrones de la liga, ponle play pa' que le cales, chales Vatos cachorros saben poco de modales Quieren venir a manchar el muñeco con sus pañales Chapales, esto es nato, no se aprenden tutoriales Este lado puro flow en cantidades industriales Quieren tumbarme sin saber que soy Beso completo en Lili Kama Champion, guay Quieren bajarme sin la mas mínima noción De lo que es carácter, actitud y ejecución Quieren tumbarme sin saber quien soy De donde vengo y la fuerza con la que voy Quieren bajarme sin la mas mínima noción No saben de esto, de métrica ni de dicción La conexión Con Aero, el aeronáutico Y Juas, Mérida Así es como suena La barrera más grande Señoritas pónganse en orden Que llegaron los maestros Ha, ha, ha My steady tracks Boom